hola hackerman que tal estáis bienvenidos a mouredev estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en twitch por favor sígueme en twitch.tv barra mouredev y participan ellos muchísimas gracias por tu ayuda bienvenido carlos que tal qué tal cómo estás cómo estás muy bien muy bien aquí muy a gusto y muchas gracias por invitarme a tu huequito a tu triángulo amarillo uff que polémica que polémica los tres triángulos amarillos nunca 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 vi un chat tan tan hater en tan poco tiempo es decir para otro tipo de creadores de contenido con el chat loco hay que pasada siempre intento decir unas palabras cuando viene alguien porque al fin y al cabo yo siempre hay algún tipo de relación con la persona que se pasa por aquí y carlos supongo que me dará la razón yo lo explico y él cerció yo creo que va a decir va a dar la razón en lo que en lo que voy a contar en primer lugar voy a decir que carlos fue mi inspiración para empezar a crear vídeos en youtube eso no sé si lo sabe pero lo que sí que sabe es que yo hace dos años y medio justos cuando empecé en youtube o por ahí más o menos tenías un mensaje mío diciendo oye carlos tenéis comunidad los youtubers como si como está como están las cosas ahí entre vosotros que yo veo que estás en youtube y yo no sabía ni dónde me estaba metiendo básicamente si me acuerdo me acuerdo yo no sé cuánto yo tenía no sé 10 10.000 o 15.000 suscriptores a lo mejor no lo sé y si estabas empezando ahí tal y sí que es verdad que en aquel momento pues no íbamos cada uno por su lado y tampoco había mucha mucha gente pero eso es lo que me dijiste un poco que era no bueno es decir cuando se conoce a gente pero tampoco es que y tampoco había no es que pasara tanto tiempo pero sí que yo creo que hubo un pequeño boom hispano no en el punto de venga vamos a compartir contenido bueno un poco entre sí sí y ahora sí ahora somos somos legión los avengers del código es verdad es verdad bueno pues para quien no te conozca ya están diciendo mira gracias carlos a mi carrera laboral de un giro de 180 grados le doy mil gracias crack así que bueno ya agradecimientos de primeras gracias a vosotros me alegra es una cosa que siempre digo no que que a mí me gusta hacer estas cosas pero de luego que luego sí que tengan un retorno para la gente que lo ve pues te llena te llena mucho es que hay un ya lo hablaremos poquito a poco pero sí que en nuestro caso sí que hay un retorno al margen yo creo que del entretenimiento no que suele ser el primer canal por el que en el momento se creó youtube o twitch ahora en este momento que parece que está muy orientado a así que interactuar en un sentido y en el otro quizás un poquito menos y tal pero en nuestro caso sí que el recibir mensajes como eso oye que obviamente está ibai y te saca una sonrisa de lado a lado y que ese es un claro aire todo claro no puedes esperar que ibai te haga un life coding no claro y ahí para todo no hay rato también seguro claro es eso no también te ofrece pues eso cuando quieres distraerte pues tienes eso sí pero sí que es bonito ese retorno de decir oye más ayudado y más ayudado en el trabajo eso es algo muy 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 guay así que yo creo que lo primero para quien no te conozca yo creo que lo mejor es ya que te presentes por lo menos en primera instancia a nivel general aunque después vayamos a hacer un poquito el repaso y hagamos honor al título este de programador a creador el explicar un poquito todo eso no muy bien bueno pues nada yo soy carlos austre mi nick en las redes sociales es muy original es mi nombre y nada bueno era yo me considero desarrollador web pero digamos que profesionalmente pues ahora como bien hablaremos entiendo a lo largo de la charla ahora no me dedico al desarrollo profesional sino más a compartir contenido y bueno veo ahí por el chat que preguntan que en qué programo soy bueno javascript a muerte o javascript dependiendo de pronunciar que también eso hay polémica también las pronunciaciones y poco más bueno pues eso empecé empecé un blog en 2013 con la idea de compartir todo lo que iba aprendiendo en cuanto al desarrollo web porque yo venía pues de usar javascript pues el malo no el espagueti el jquery por todos lados el copy pega de stack overflow y entonces ya me metí un poco más en haciendo cursos y leyendo sobre todo en inglés ya empecé a ver que hay otras formas de hacer las cosas un poco mejor entonces empecé a empecé a compartir contenido en español con no más intención que tenerlo para mí como de apuntes no tener ahí un cajón desastre con las cosas que iba aprendiendo para acordarme no y bueno pues poco a poco eso le fue llegando a la gente le fue sirviendo luego empecé un canal de youtube y tal y bueno pues hasta hoy y bueno a ver has pasado por google has pasado por ibm has pasado por el bright es que aquí el hombre nos lo cuenta así como bueno yo leí unos unos libros de javascript y pues así fui tirando año tras año en mi vida es decir la carrera es es bastante amplia cuánto llevas ya ocho nueve años sí debo llevar nueve casi diez no sé más o menos si las becas bueno becas las prácticas cuentan pues quizá un poco más pero sí sí al final y un poquito yo creo que aquí no sé si la si el título debería ser de programador a creador y a programador y a creador o algo así no es un buen infinito es un es un wild true totalmente totalmente porque aquí sí que igual que yo contaba al principio es que carlos fue de mis primeras referencias hace eso tres años porque siempre estuviste muy implicado por la con la comunidad para mí no quizás no voy a decir a en habla hispana pero sí que cuando yo empecé a ver el nicho en el que me metía en españa españa yo donde en donde con la persona que encontraba en cursos en youtube en charlas era carlos en todos esos campos y entonces por eso digo que para mí era una referencia y siempre estado muy metido en esto y sí que estamos contando también que has estado en empresas pero parece que siempre lo has alternado entonces yo creo que es eso ahí está el sí de tu perfil no sé es lo que te va a decir es un poco mi personalidad no yo creo que que voy por voy por por ratos no hay ratos que sí que pues me gusta más ir por mi cuenta y otros ratos porque a lo mejor ya me canso de ir por mi cuenta y quiero tener a alguien que me diga que hay que hacerlo entonces sí de hecho mira cuando estaba estudiando en ingeniería telemática tardé más de la cuenta porque quieras o no me puse a emprender sin saber que estaba emprendiendo no se llevaba no se llevaba eso de emprender todavía no existía el término no existía no llegará al startup a españa no no era startup era de hecho no tiene nada que ver con lo que hago ahora que era hice un cómic hice un cómic y lo hice online y luego lo saqué en papel no y entonces me monté una mi digamos una mini editorial porque lo autoedité me vamos hice de todo hice la gente busque la imprenta busque la distribución iba al salones de cómic y tal entonces claro pues eso me quitó años de estudio por así decirlo no y entonces fue como mi yo siempre lo digo es como mi mba pero y fue bien era sobre perdidos no esa serie si era mi parodia sí estilo pues bueno los que seáis de españa conocéis mortadelo y filemón súper lópez pues somos muy dados a parodiar cosas entonces yo hice un cómic de humor si entiendo que a la gente le gustaba no se puede decir que era humor de perdidos que aquí se llamaba perdidos los y se llamaba pardillos y nada pues eso hicimos poco de pues eso como digamos la primera empresa por así decirlo y fue bien fue bien la verdad que luchamos ahí para que estuviera el cómic en la fnac y costó porque la fnac no no quería cómics que fueran de grapa quería cómics en plan libro no regalable y de grapa que era el mío era como pues un cómic de toda la vida los que superhéroes de grapa no y esos no no los no los querían y también tenía que ser más caro de cinco euros y el mío costaba tres y medio yo siempre tiraba ahí a la baja y me salió mal ese esa esa cosa no pero al final lo consiguieron lo consiguieron aceptar y muy bien se puso se puso top 4 en libros en general durante una semana uno de los cómics y luego en cómic siempre estaban ahí entre el primero el segundo el tercero varias semanas moviéndose luego ya bueno pues fue bajando también coincidió con el boom de de que perdidos lo empezaron a emitir en españa en la cadena 4 y claro pues tuvo un boom muy alto antes lo echaban en la 1 pero lo echaban en plan bueno esto para los raritos que vean esto que lo vean a las 12 de la noche pero 4 lo puso en time y entonces pues dio de un pelotazo no digamos y bien sólo se le dijo nada esta serie no creo no creo que tenga tirón mejor nada desplazarla esto no va a pegar no va a pegar y eso sí que buen comienzo no es decir estamos hablando de tu carrera como desarrollador creador no yo empecé haciendo un cómic es creación al final totalmente totalmente dice el requisito para que para que yo entrevista a alguien tener barba por supuesto sí sí por supuesto cada vez menos si te das cuenta ya al siguiente ya puede venir con barba de dos días después de nicolás todo va a ser menos ahora mismo todo va a ir a todo va a ir a menos conmigo ya baja el nivel totalmente entonces claro nos estás contando un poco ese ese comienzo y mientras estabas estudiando si estaba estudiando acabas de estudiar y cuáles son tus primeros pasos ya dentro del mundo laboral o ya dentro del mundo la programación y bueno pues mi primer mi primer trabajo digamos de programación pues fue unas prácticas con la universidad no en la universidad sino con estos programas que suelen tener la universidad con empresas y pues será eso un trabajo de becario que solemos llamar aquí que básicamente sustituir a un júnior por bajo coste si ya un júnior es menos y pues es un consultora de todos tenemos que pasar por ahí digo yo y bueno pues son experiencias no que aprendes no aprendes a que a ver si ese mundo te encaja o no hay gente que le encaja a mí desde luego no no me encajaba entonces nada estuve pues no sé cuánto fue fue un verano un verano unas prácticas de estas de verano y luego entré en otra no era consultora como tal pero bueno sí que tenía un departamento la empresa era más grande pero sí que tenía un departamento que era más de consultoría no ahí bueno el rollo no era tan hay que ir trajeado y se podía ir no había que ir en chándal pero bueno se podía ir normal no entonces eso ya rebajaba un poco la presión no y también ahí estuve eran prácticas también fueron unos siete meses o algo así y nada y era bueno pues estaba en desarrollo web pero ya te digo estaba un poco son los primeros trabajos vienes de la universidad que te explican lo justo llegas al mundo laboral y no sabes en mi caso yo no sabía ni que era un repositorio por aquel entonces nadie me lo dijo y no había youtube para mirarlo entonces bueno pues vas vas aprendiendo no te vas te vas curtiendo que digamos es que eso es muy interesante lo que acabas de decir porque no no es que seamos tan mayores no no en realidad yo te hago una cana por aquí yo 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 pero pero bueno al final estamos hablando joder empezar a trabajar pues hace nueve diez años más o menos llevamos lo mismo y mucho es que no teníamos esos medios y y es una realidad que hoy en día básicamente todo el mundo bebe de lo mismo y aunque ya existía internet en realidad no se utilizaba para eso o por lo menos nosotros no lo consumíamos de esa forma entonces claro el conocimiento era era muy lento y ahí por eso aún sigue el tema este de que oye los estudios la universidad o lo que sea en concreto y ahora ya podemos no sé por lo menos intenta o decidir un camino diferente de cara a a curtirnos no en el mundo de la programación entonces es muy es muy interesante la verdad entonces bueno pasa todo eso y cuál es tu siguiente camino cuando ya abandonas un poco que si prácticas que si consultora que siempre si tal que empiezas a ver que te que te mola que le empiezas a ver a esto para empezar a tomar decisiones bueno antes de eso o sea antes del cambio digamos mientras estaba en las últimas prácticas unos unos amigos empezaron una startup de hecho era de desarrollar hicieron el un chat de hicieron el chat de facebook antes de que facebook sacara el facebook messenger el chat y les fue muy bien no y entonces ya pues alquilaron una oficina empezaron a contratar gente y a mí me me cogieron un poco para la parte digamos web y de imagen o así porque yo bueno yo en esos momentos estaba un poco entre que si era medio diseñador o era desarrollador estaba ahí un poco no es que el diseño se me haya dado bien pero bueno sí que el photoshop lo tocaba entonces yo estuve ahí unos meses pero bueno luego la cosa no no cuajo muy allá también todavía seguía con los cómics porque saqué seis cómics en total entonces me quedaba el último y también estaba estaba a medias con eso y en ese momento mi pareja estaba y ya estaba muy muy harta muy quemado yo también acabé un poco quemado además nos pilló era la primera crisis si es que hemos salido alguna vez de ella en españa y yo estaba muy muy crispado con todo entonces decidimos irnos un año fuera y nos fuimos a irlanda y allí nos pusimos de freelance fue la primera vez que freelancé y fue una buena experiencia porque cambiamos de de aires fuimos a no a la capital no fuimos a la duda que es como la segunda ciudad de irlanda pero era como un pueblo grande no podías ir andando a todos los lados podías ir andando al cine al mercado tenías a dos pasos y los alquileres por aquella época estaban estaban asequibles ahora se han disparado ahora el mismo sitio donde estábamos nosotros cuesta el doble y nada y compartimos piso también y todo y bueno pues fue una aventura fue como un erasmus que no nunca nos fuimos ninguno de los dos de erasmus pues nos hicimos un erasmus profesional después además allí la ciudad es bueno era como la la salamanca de irlanda no porque había creo que dos universidades entonces había mucha gente joven mucha gente de erasmus mucho español también entonces el inglés no no lo no lo forzamos no lo forzamos se encuentra se encuentra uno fácil con los españoles cuando está afuera sí sí de hecho bueno yo iba por la calle y oías oía gente chillando y decías mira o es italiano o es español y no fallaba no fallaba los que somos así damos damos el cante allá donde vamos y bien pues ahí fue pues ahí cuando empecé ya pues a mirar más cosas no como tenía un poco ya más de tiempo de desde que estuve estudiando pues entre las prácticas y los exámenes la el tema del cómic y las las bueno el trabajo no en las en las consultoras y tal nunca me había parado a aprender realmente no y fue por aquel entonces pues que ya empecé a a buscar ya había cada vez más recursos no descubrí cursera me pareció una locura dije joder esto tenía que haber estado cuando yo empecé a estudiar y me había enterado un poco mejor no y qué más bueno eso ya leer leer tutoriales descubrí por aquella época mejorándola sí que conocía cristal love y maestros del web que son bueno son cristal love es freddy y maestros del web es cristian y se juntaron y montaron mejorando que es lo que es ahora plaxi no y ahí también pues empecé a hacer sus primeros cursos para enterarme por donde me daba el aire no y todo eso pues la verdad es que que bien no y y es cuando de hecho en inicio el blog la idea era escribir en inglés para forzarme a hablar en inglés pero en un año pues escribí dos posts en inglés y dije mira si le quiero dar salida tengo que hacer algo entonces empecé empecé a eso lo que iba aprendiendo pues lo iba lo iba contando y en aquel momento pues era angular angular era lo que empecé a tocar porque era digamos el framework estaba sobresaliendo un poco en el ecosistema web en aquel momento ok ok qué buena qué buena historia entonces ya casi empezaste un poco a pillarlo a pillarlo pronto todo esto de los de los nuevos cambios porque si ahí dices es que ya vivimos fuera ya hiciste de freelance un poco que si un blog que si aprender ya empezar a compartir pero a medida que tú estabas aprendiendo porque también lo que decías siempre nos llevan por un camino y hasta que nos damos cuenta muchas veces estamos trabajando y no nos no paramos o no tenemos ni en cuenta que debemos aprender porque yo creo que eso es algo que todos a todos nos pasó es decir empezamos a trabajar y yo es algo que siempre desde el principio digo aunque empieces a trabajar aunque acabes de estudiar intenta forzarte a aprender porque nadie te va a llegar con eso tú dices bueno ya estudié tengo el título tengo el curso tengo lo que sea ya trabajo ya estoy trabajando me entra una nómina que más quieres de mi mundo no y no es así y no es así parece que eso sí que llega un momento en tu vida en el que todos nos dimos cuenta de quizás con lo que estoy haciendo en el trabajo no me va a llegar para seguir avanzando no o quizás me doy cuenta de que hay más de lo que yo creo por ahí adelante entonces es el punto yo creo que es el punto de inflexión cuando lo descubres y cuando de verdad decides perseguirlo porque bueno puedes descubrirlo y decir yo sigo a lo mío y se acabó y ya no pero bueno cuando entras en esa rueda claro por supuesto por supuesto es que depende mucho de la persona hay gente que oye que el trabajo como digo no de consultoría pero que que con el trabajo diario ya está digamos satisfecha no pero a mí sí que me me puede el ese de aprender más no no es algo que haya que tenga que hacer todo el mundo de hecho hay gente que lo noto no últimamente lo lees por twitter gente que se siente un poco frustrada porque dice es que termino de trabajar y no tengo ganas de seguir haciendo otra cosa pero es que es algo perfectamente normal es que eso 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 es lo normal lo normal soy yo y la gente que nos ponemos luego a seguir aprendiendo y grabar y tal porque es mucho es mucho trabajo claro es que al final ya lo tienes que ver como como otra cosa no lo puedes ver como parte del trabajo lo tienes que ver como un hobby lo tienes que ver como que hay un fin detrás de eso que no es es que aprender por aprender únicamente es te tiene que te tiene que llamar la atención el lenguaje o la tecnología o algo que quieras construir y que necesitas de esa herramienta pues pero si aprender por aprender pues es que al final es como cuando estabas por lo menos cuando estaba yo en la universidad que era aprender para probar pero no los profesores también influyen mucho no si no te motivan pues al final de le coges un poco de asco no algunas asignaturas o cosas claro otro otro punto de inflexión cuando la programación pasa de ser algo que no entiendes o algo que en realidad vas tirando millas sobre ella al momento que dices bueno quizás no soy un experto pero que sé de lo que me estás hablando también se ve como más como un juego no ya te lo puedes ir planteando otra forma que tampoco hay esa curva de aprendizaje que también creo que ya nos salía como hablaste de javascript creo que vi antes por aquí atrás una pregunta sobre ya la curva de aprendizaje un poco de querer plantearse a oye me quiero meter con javascript me quiero meter con algún framework que si se hablaba de note por ahí tú desde tu experiencia por ir así un poquito alternando carrera con especialidad tú que eres full javascript y yo que soy un zote en javascript cómo ves esa curva de aprendizaje cómo ves el mercado laboral cómo cómo ve cómo está javascript a día de hoy y vas decir que está por los por los aires porque es la verdad entonces justifica la respuesta sí pues mira yo creo hombre también mi opinión puede estar un poco condicionada porque ya llevo tiempo peleando menos con este tipo de cosas y entonces a mejor lo veo fácil pero alguien que empieza puede que le cueste pero teniendo en cuenta eso antes primero no había más recursos que libros en y la mayoría en inglés no y y ahora pues tienes cualquier duda que tengas buscas y te va a salir seguro un artículo en español a no ser que sea algo súper ultra nuevo va a salir un artículo en español seguro entonces ya la barrera del idioma ya la pierdes y si no en inglés fijo que tienes una solución ya sea en stack overflow o lo que sea no eso eso de primeras y luego antes javascript vanilla no lo que es javascript plano pues claro es es lo que ha condicionado mucha gente que conoce el javascript de esa época y dicen a javascript es un lenguaje que tal que no sé qué porque tenías que hacer como tener en cuenta muchas cosas seguir unas buenas prácticas para no no cagarla al final no pues había cosas como el tema del scope el ámbito de las variables que se podían pegar unas con otras y bueno podía haber digamos efectos como se dice secundarios no no me sale la palabra en español y eso que en inglés soy un zote y eso tenías que seguir un poco ese tipo de cosas y así un framework que había venía por aquel entonces aparte de jquery que eso lo que hizo un poco es que la gente olvidara javascript y se metiera con jquery entonces pues eso creo digamos un unas prácticas no tan buenas el framework que destacaba un poco para aquel entonces era backbone y yo lo empecé a mirar y la verdad es que te costaba te costaba de entender cuando venías así de este mundo anárquico que era javascript no pero bueno ahora con con perspectiva yo creo que si me pusiera a mirar de hecho hace tiempo sí que miré como como era backbone pues ya le pillabas el sentido no pero eso había cosas muy complicadas lo que empezó a mejorar y que por eso tuvo tanto boom fue angular que lo puso más digamos las cosas lo que tenías que hacer con mucho código de javascript ya te lo facilitaba pero sí que es verdad que la curva de aprendizaje por ahí memes pues que era bueno una escalada eso era una locura no entonces claro como me pegué mucho en esa época quizá saliendo no me cuesta tanto pero sí que es verdad que era era bastante alto pero a día de hoy que también nos preguntan porque eso también si después puedes hacer una pequeña reseña porque también claro a día de hoy javascript ya cubre tantos ámbitos y tantos tipos de tecnologías y de desarrollos que prácticamente puedes hacer lo que quieras con javascript y si esto también preguntaban en concreto la curva de aprendizaje a nivel de back con no y bueno para crear un api rest de toda la vida sí pues mira justo cuando esto cuando el tema de irlanda aprendí angular y también vi vi que se estaba bueno no sé si estaba lanzando por aquel entonces no ya llevaba un tiempo pero digamos que empezaba a asomar la cara o no no yes que es cada mí eso me voló la cabeza porque era podías ejecutar javascript en el servidor no entonces claro yo venía con la idea de que el javascript era el de validar formularios y poner alguna cosita y que se moviera y que eso sirviera para para hacer un backend cuando yo bueno el backend que conocía era java que lo estudié en la universidad y php que lo miré por mi cuenta porque todo todo era php en internet tú te ibas a cualquier web y era php si no era bueno wordpress ahora sí no pero antes no sé si había tanto wordpress pero php nuke la web estaba inundada de eso entonces me llamó la atención eso y aprendí php por mi cuenta y claro el salto de php a node pues al principio te choca no porque no detira mucho de javascript entonces tira mucho de asincronía de eventos entonces en php sí que es todo como más estructurado más tipo c por así decirlo es más todo pues que los métodos se ejecutan cuando el usuario los llama por así decirlo no y de hecho aprendí a hacer un un api res con con node que son el vídeo así por youtube que más más se conoce de mí no de hecho grabé dos versiones una que grabé del tirón de estar a seis años o así es un vídeo de una hora y tal que incluso lo corto porque me empieza a salir todo mal digo bueno voy a cortar y luego luego la siguiente el segundo siguiente soy yo con los pelos los pelos así de haberme los tirado y digo vale ya he encontrado el error y entonces pasado un tiempo dije lo voy a actualizar porque sí que habían cambiado algunas cosas y entonces hice una serie de vídeos que son los vídeos que andan por ahí circulando que son unos 20 vídeos de hacer un un api desde desde cero pues mira mejor respuesta que esa que el propio carlos diga que tiene ya algo para que lo pueda seguir al pie de la vida tiene su tiempo pero yo creo que que sirve sirve todavía puede que haya bueno javascript lo que le pasa no que lo que te sirve hoy mañana ya se ha deprecado sería una versión nueva han tirado el api antiguo pero en esto en express y no de expreses el framework no más conocido de no de js no ha cambiado mucho desde entonces desde ese vídeo sí que puede haber alguna cosa que haya cambiado pero no no hay no hay roto nada creo no me he puesto a hacerlo otra vez seguro que hay errores a mansalva no pero creo que está bastante estable el ecosistema dice que se está cortando mi audio no lo sé igual es problema mío claro tenéis que pensar que yo aquí estoy con mi súper súper ADSL yo también tengo súper ADSL entonces estamos forzando aquí en la red claro es decir él está llegando y yo lo estoy reemitiendo entonces igual estamos armando aquí durísima pero bueno creo que más o menos nos está creo que no se debería estar perdiendo perdiendo nada hacías mención también al inglés como quisiste empezar con el inglés y nos hacían una pregunta muchas gracias a javos que nos hizo aquí una donación de bits que recomiendas para aprender y para mantener nivel yo creo que mantener no hay que mantener hay que siempre subirlo no porque mantenerlo es algo así como como la bicicleta lo que tienes está por ahí mira el inglés aquí por lo menos en españa nos enseñan inglés desde que somos niños generación y entiendo que la tuya también creo que a partir de no sé quinto de primaria puede ser cuando ya teníamos inglés ahora por ejemplo mi hija ya lo tiene desde infantil pero sí que antes era como una actividad extraescolar y que sabías el mismo inglés con cinco años que con 15 sí con 15 sí 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 los números los colores el verbo to be perfecto y tú estudiaste en madrid no supongo sí y yo en galicia bueno pues hola pues igual sistema escolar estaba igual en la misma época sí total entonces sí que es verdad que yo creo que como más aprendes es cuando tienes la necesidad de hablarlo no porque yo bueno por la gramática y todo eso pues lo hemos estudiado pero como no lo usas a diario pues te cuesta horrores yo cuando ya me fui a irlanda bueno antes de ir a irlanda yo claro yo veía series en inglés pero tuve la mala idea de verlas con subtítulos en español en castellano debería haber empezado a verlas con subtítulos en inglés entonces el día que empecé a verlas con subtítulos en inglés me perdía me perdía porque me quedaba leyendo los subtítulos y no me enteraba además era la serie fringe fringe que no sé si la conoce que ya de por sí aunque la estuvieras escuchando en tu idioma te lía como si te pone el juego de tronos ahora en inglés sin subtítulos y sin nada hasta en español te pierdes no pues yo creo que eso ver series te ayuda mucho al oído te ayuda mucho a las expresiones y claro yo todavía no soy capaz de sobre todo series de verlas sin subtítulos en inglés o sea me cuesta pero sí que es verdad que vídeos técnicos pues charlas técnicas de conferencias y tal que en youtube pues tienes mar sí que muchas no no pongo los subtítulos y lo entiendo pero claro tienes que estar tienes que estar enfocado yo por lo menos tengo que estar viéndolo y tener todos los sentidos en el vídeo para para pillarlo no porque estamos muy acostumbrados a hacer multitarea no tengo el vídeo aquí en un lado mientras hago otra cosa y tengo twitter al otro pues yo ahí desde luego si están hablando en inglés es como si fuera música clásica no me entero nada tengo que estar viéndolo y eso pues al principio no te cuesta pero poco a poco vas viendo que que vas haciendo por lo menos oído no y luego lo que más necesitas hablar hablar entonces cuando yo estuve en irlanda así que ya nos apuntamos como a unas clases ahí en plan en plan hackeo ahí había unas clases que era para serán profesores que querían sacarse el título de profesor en inglés entonces sus prácticas era dar clases y había pues eso los que nos apuntamos que pagábamos nada y nos daban clases de inglés gratis entonces al final estaba bien y entonces ahí era gente de todo el mundo no porque había había gente de china había gente de afganistán y claro ahí o hablabas inglés o no se iban a enterar y entonces ahí cuando ves que la necesidad y dices leche es que si no me sé comunicar en inglés me quedo aquí no nadie me va a hablar entonces ahí es cuando empiezas a te cambia el chip y ya empiezas a entender y soltó leer leer en inglés también ayuda mucho al principio vas a ver como si fueran pues eso jeroglíficos pero según vas leyendo luego ya yo al principio pues como que iba traduciendo mentalmente palabra a palabra pero llega un momento que estás leyendo en inglés y no estás haciendo la traducción pero lo entiendes entonces en ese momento como ese kung fu como en matrimonio llega el este pero aún así es igual o sea si no lo practicas se va se va perdiendo y que esencial es que a día a día de hoy es que todo lo vamos a encontrar en inglés ya digo oye pues mira quizás hablarlo pues de primeras pues dices bueno no me hace falta a ver lo mejor es tener hace hace falta pero lo vas a necesitar tarde o temprano tarde o temprano quizás no al principio por lo menos el el mínimo de saber leer y escribir más o menos si no te pues te instalas la grammar lee esto que te corriste la sintaxis por si metes alguna patada al diccionario británico sí entonces sí pero por lo menos si no puedes hablarlo estar viendo siempre aunque sea te veas una charla al día en inglés de 20 minutos o un tutorial de alguien que lo haga en inglés y al principio pues quizás te frustre porque ni me he enterado de lo que me ha explicado ni me he enterado del inglés pero hay que ser constante y con el tiempo llegará el momento que digas hostia ahora sí y ahí se abrirán muchas fuerzas sí además que claro si te quedas claro yo hablo desde la experiencia de españa no te quedas si sabes sólo sabes español pues te quedas en españa y no las ofertas que hay son las que hay no si quieres aspirar a un poco más ya te tienes que ir fuera te tienes que ir fuera oa no ser que sea una empresa que sea de fuera y tenga una sede aquí entonces bueno pues quizá pague un poquito por encima de la media no pero al final si es una empresa de fuera en el equipo vas a tener gente que no hable español y te vas a tener que comunicar en inglés entonces si si no quieres vamos si estás estás conforme pues con un trabajo normal que te paguen tirando a mal pero que te llega y y eso pues en las consultoras tienes para aburrir trabajo y no te va a hacer falta inglés pero ya si quieres algo más quieres aprender tecnologías quieres retos que no sea simplemente oye hoy hay que estar aquí 12 horas y el sábado también es el reto de una consultora el reto de aguantar eso así que los retos ya un poco tal si que tienes que tienes que ir fuera tienes que vamos tienes que aprender inglés y sobre todo pues eso salir ahora es difícil ahora es difícil pero cuando sales cuando viajas y no en plan turismo sino en plan de hecho mi pareja yo cuando hemos viajado no hemos ido en plan vamos a ver este museo vamos a ver confetería y ves a la gente pasar y ya con eso te te haces un poco la idea de la vida y no de hecho íbamos muchas veces al al cine de la ciudad a la que íbamos no me acuerdo que fuimos en yo creo fue en estocolmo no sé si está guille guillermo rodas que vive allí no sé si fue en estocolmo en helsinki yo creo que fue helsinki en finlandia fuimos al cine y estaban echando la de la del caballero oscuro en la de batman que bueno el nombre el nombre en fin es flipas con jon ritari no sé qué y claro entrar al cine lo bueno de allí es que todas las películas están en versión original entonces la oías en inglés pero claro los subtítulos estaban en fin es entonces ahí sí que tenías que hacer oído porque miraba para abajo y eso parece el catálogo de ikea ya no porque es eso aparte aparte de estar viviendo también estuviste bueno estuvisteis un mes por eeuu no al margen sí claro unas cuantas vueltas sí yo nunca había ido a eeuu y me molaba la idea no de ir a nueva york y tal mi pareja sí que había ido alguna vez a nueva york entonces no tenía tanto hype como yo pero yo sí que yo quería ir no y entonces después del año que estuvimos en irlanda antes de volvernos a españa dijimos pues mira vamos a vamos a tirar de airbnb y vamos a hacer un tour entonces claro antes ahora sería mucho bueno ahora es imposible pero digamos en noviembre de 2019 si lo hubieras querido hacer yo creo que sería mucho más caro que cuando fuimos nosotros porque en aquel momento el dólar estaba más más bajo bueno no sé no salía mejor con respecto al euro no era todo más barato en ese sentido y si pues fuimos de ir bien bien ir bien vino solo reservamos en nueva york y en san francisco porque eran ciudades que hay como unos reserves con antelación no no pillan no y los vuelos también con bastante antelación nosotros fuimos en octubre y los vuelos los pillamos en marzo si no recuerdo mal y eso no lo vuelto a mirar bueno ahora sí ahora lo que salga pero era una opción multitrayecto que yo no conocía entonces nos salía igual de precio en plan madrid nueva york y nueva york madrid que madrid nueva york chicago chicago san francisco san francisco tal sabes entonces hicimos eso pillamos un poco las fechas para poder estar un tiempo en cada parte y nos salió pues creo que eran 700 euros por por persona todo eso y claro yo me quedé flipado porque me acuerdo cuando cuando era joven y decía hay quiero ir al google a yo miraba los precios de los vuelos y claro a lo mejor costan 1300 solo el vuelo y eso no voy a poder ir a pero claro vi esa opción y me quedé me quedé flipado y hicimos eso y luego pues nada íbamos íbamos tirando allí alquilamos un coche cuando llegamos a san francisco alquilamos un coche y estuvimos por los ángeles y todo eso lo hicimos en coche y también flipé con el el coste de las cosas no porque aquí un coche de alquiler vamos allí los 15 días que tuvimos el coche era como un fin de semana aquí en españa es que como aquí se hace mucho menos no no sé allí tienen el coche para allí necesitan el coche para todo hasta para ir al starbucks entonces al final siempre es algo que que nosotros importamos de allí claro entonces es muy diferente allí lo usan para todo para todo entonces lo consideran como un bien de primera necesidad y tiene ese coste no y la gasolina igual o sea yo cuando vi el precio de la gasolina dije madre mía estoy por llevarme en el avión tal cual tal cual por eso hay los coches que hay porque si aquí tuviéramos esos coches no tendríamos claro ahora el coche de una anécdota me acuerdo cuando lo fuimos a alquilar dije bueno vamos a vamos a alquilar uno que no sea muy 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 llamativo no porque si no se va a ver que somos turistas a ver si nos van a atracar y tal digo no uno pequeñito uno modesto y claro ese ese es el error porque allí todos somos gigantes claro claro entonces ibas por la carretera y tú ibas ahí tenías un trailer aquí como rollo óptimo prime aquí tenías un coche de un hammer tío directamente dame un tanque dame un tanque ya estaba diciendo está sean de freire por aquí que bueno quien no lo conozca él es formador y experto en ios no y está diciendo que lo mejor que hizo es irse es irse para para gran bretaña no entonces bueno al final te fuerzas a aprender también está aquí óscar barajas y dice bueno mi líder no habla español así que toca sí o sí inglés no te queda otra a ver cuando cuando de verdad te ves obligado a cualquier cosa en tu vida es como es la mejor forma de aprender cuando no te queda cuando no te queda otra directamente pero sí está muy bien vale a ver haciendo repaso ya te has ido de viaje ya has freelance ya has trabajado para empresa que es lo siguiente que es lo siguiente que toca es decir cuando llega ya el momento entiendo que aunque dimos algunos saltos cuando de verdad estás trabajando y dices venga youtube o venga a ver esos cursos o porque voy a voy a empezar a compartir de una forma más no sé no sé más se suda no que no sea solo lo digo entre entre muchísimas comillas que decías que yo estaba aprendiendo algo y lo iba poniendo el blog no digo un solo no lo digo por menospreciar nada pero digo hay mucha diferencia de eso a lo que has llegado que si youtube serías de los primeros creadores en tener tantos seguidores que tiene hablando de javascript por favor carlos tiene libro en castellano recién revisado y recién revisado si queréis aprender javascript por favor y en español que estábamos aquí hablando de inglés pero que sepáis que por esto he subido de eso así que bueno también eso eso como como donde haces el clic ese y decirles venga vamos a hacerlo más serio vamos a hacerlo de una forma más propia bueno esto viene estando ya en irlanda se nos ocurrió una idea de startup digamos que el germen de chef lee que fue la startup que fundé con con mi pareja nació allí en irlanda pero luego nos vinimos a españa y seguimos un poco con la idea aquí en madrid nos apuntamos a una pre aceleradora de startup porque no era una aceleradora común de estas que te dan inversión y bueno se quedan un porcentaje y tal no esta era en plan para validar para más que para validar tu idea para validarte a ti como emprendedor no porque mucha gente se apunta por en aquel momento era el auge de las startups como nada yo voy a hacer una startup y luego pues no la persona en sí no valía para este digamos este mundo de incertidumbre entonces nos apuntamos se llamaba tetuan tetuan valley de hecho las personas que lo fundaron habían estado en eeuu y conocían guay combinator y se trajeron un poco ese espíritu aquí no a madrid y fuimos la edición no sé si la 10 o así porque hacían dos ediciones al año y ahora no sé por cuál van ya 20 o así no entonces estuve a ida de la startup era un programa de varias semanas donde bueno pues picheábamos el la idea en inglés esto era en inglés ahí pues nos forzamos casi nos forzamos más ahí en inglés que en que en que en que en irlanda no y y mientras estábamos desarrollando la la plataforma súper hipster en aquel momento porque era angular y no de que era lo que había aprendido no era como si ahora lo haces con deno y esbelte si está yuscar barajas ya se la habrá encendido si tienes tres veces esbelte aparece en tu casa aparece aparece en el en el stream pues si era lo más más hipster de aquel momento y bueno pues me sirvió un poco para aprender no todo eso no no había yo creo ninguna empresa que te ofreciera y trabajar en esas tecnologías en aquel momento entonces era un buen momento pues para probarlo no mientras mientras iba igual mientras iba aprendiendo a hacer eso pues seguía compartiendo lo que iba aprendiendo en ya creo que empecé a bueno mi canal de youtube es le tengo desde que nació youtube lo que pasa que al principio subía lo de los cómics lo pasa que ya lo los quité esos vídeos no el canal tiene años y años y años de hecho le tenía pues a lo mejor te ha pasado a ti lo tenía sin monetizar porque me porté mal cuando era joven y clicaban mis anuncios de adsense que yo creo que eso todo el mundo más de uno le habrá pasado no entonces pues google te banea no de eso y ya no puedes volver a monetizar y tal pero leí por ahí de hecho da igual que cambies de email o de dirección así si cambias de dirección y de email todavía puedes tener la opción pero claro yo era joven y imberbe todavía no me podía cambiar de casa ni mi mail bueno le podía cambiar pero en la dirección donde me iban a enviar la verificación no no entonces vi por ahí por internet que había gente que le habían hecho una le habían perdonado un poco no entonces lloré lloré un poco a google y dije oye mira acabo de empezar mi canal de youtube compartiendo contenidos no sé qué tal y al final me lo me lo reaprobaron así que menos mal menos mal que no es que yo conozco gente que ha quedado vetada para toda su vida no debe ser que no clique mucho debe ser que pocos centímetros te llegaron pero ni me llegaron yo creo que no llegué ni a cobrar lo que pero si hay aprendes que hay que ser bueno hay que ser bueno no hay que ser piratilla en esta vida no y no sé qué estaba diciendo ah bueno eso que empecé el canal le dí ese aire no de ir subiendo el contenido y tal y bueno pues durante con la startup digamos bueno fuimos como éramos sólo los dos pues íbamos un poco compaginando parte de desarrollo con parte digamos de marketing negocio y demás no no era desarrollo todos los días de hecho casi el desarrollo era la parte más más pequeña de todo no y comenzamos entonces estuvimos como cuatro años o así todavía la empresa como tal la sl sigue mi pareja es la administradora y bueno le dimos un una vuelta y ahora sigue funcionando pero de otra manera más bajo nivel pero ya no no era la idea que teníamos al principio que era como un airbnb de comida casera eso al final no salió como queríamos la gente no lo llegaba a entender todavía había problemas de legislación no tanto por la comida sino por el uso de la actividad digamos no porque como era una actividad que era cocina si lo querías hacer en tu casa tenías que tener una cocina aparte o el uso del suelo mil movidas que bueno en españa ya sabes cómo es esto que primero te traban y luego ya si eso ya veremos si entonces eso estuvimos cuatro años yo mientras claro bueno pues la startup no no recibimos inversión entonces no no teníamos un sueldo como tal la pagarnos no entonces seguí haciendo cosillas de freelance y sobre todo también de formaciones hice formaciones en empresas después de todos estos temas no como yo creo que la gente que empezaba a ver ya angular y no de que era algo interesante pues claro mejor buscaban y me encontraban a mí no entonces me llamaban para para dar formaciones y ahí fui fue cuando vi que algo que me gustaba que era compartir lo que iba aprendiendo pues tenía una especie de retorno monetario no por así decir lo que era poder formar a otras personas que tú y claro por lo que cuentas un poco casi te descubriste a ti mismo un poco esa esa oportunidad no porque tú estabas compartiendo y después viste que de verdad eso sí que interesaba y que se iban abriendo otras opciones no que es algo que yo por ejemplo cuando yo ya cuando yo empecé claro yo sí que hablo de hace dos dos años y pico yo ya tenía claro cómo funcionaba porque ya había gente como tú que ya estaba viendo ese camino pero tú en realidad sí que lo redescubriste y eso es la siempre ya había cosas no pero yo no lo hice con esa idea yo lo hice porque bueno me gustaba y no esperaba que eso me fuera a suponer un retorno no de alguna manera ya te digo que el canal de youtube ni siquiera lo podía monetizar luego vino la pero vamos a día de hoy todavía no me da para ir de irme andorra no había sido problema aunque juntemos los dos de todo un año creo que todavía a lo mejor pagamos un sueldo de un mes eso la casa del perro sí entonces pues claro ahí le vi le vi la salida y dije joder qué guay no y bueno pues estuve un poco compaginando eso de hecho bueno no sé si sigue oscar por ahí cuando yo fui a plaxi mejorándola en su momento él creo que no estaba todavía ahí pues también ves fue fue una oportunidad esa la gente de mejorándola en aquel momento pues me contactó que si quería dar un curso de javascript en aquel momento pues allí que fui era cuando todavía se grababa se hacía en directo las clases entonces era eran dos sesiones son sesión horario compatible europeo y sesión compatible latinoamérica no y era en una semana pues estuvo bien porque viaje a viaje a bogotá y estuve ahí una semana conocí al equipo conocí a leónidas cuando todavía no era el gran leónidas era leónidas y y mola no y por ejemplo pues eso oscar no no estaba pero dice que después te conoció en españa si en una de motion sí pero yo no eso no lo recuerdo yo sí que fui a un co de motion bueno creo que fui a dos co de motion pero yo creo que no que no no me acuerdo y me acordaría de eso no sé en uno fui y iba con la niña pequeña iba en el carro ese año era ponente mi pareja y fuimos con la niña y yo estaba me quedé de hecho en el hall no fui a ninguna charla me quedé en el hall con el carrito y la niña y bueno pues iba hablando con la gente y estuvo guay también dice que si andre te conoció en el google launchpad estaba con chef lee y yo con aparcar así sí el aparcar así el launchpad sí fue eso no sé si sigue haciéndolo google pero era como una mini aceleradora digamos en una semana bueno esto fue no sé si fue una semana cada día era una cosa no un día te hablaban de producto otro día te hablaban de marketing otro día de tecnología y era en plan te ponían mentores de gente ya pues que está pegada de mil vueltas y te ponían te ponían en tu sitio no esto no lo hagas así esto está mal esto es tal y aprendías aprendías mucho no era bastante hardcore pero nos gustó mucho esa experiencia y fue en el en el campus de google que hay en madrid que sigue habiendo pero claro ahora está ahora está cerrado y oscar sí que dice que fue que el 2017 fuiste con tu bebé y nos quedamos platicando en el lobby entonces fue en ese momento que dijiste que tú estabas paseando de verdad que no me acuerdo no me acuerdo puede ser que tuvieras otro look es que de verdad no me acuerdo no me acuerdo sí que hablé con mucha gente pero no me acuerdo tenía rastas en ese momento oscar a lo mejor no sé mira que lo siento porque se me suelen olvidar las cosas ya con la edad pero pero vaya no sabía no sabía madre mía qué vergüenza same 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 y sí pues eso ya en campus en el campus de google en principio se llamaba campus madrid luego le cambiaron el nombre a google for startups campus y la verdad es que hemos hecho muchas muchas relaciones con la gente gente porque en madrid no había ningún sitio digo madrid porque es donde más he estado viviendo no no había ningún sitio a lo mejor pues como cuando estuve ese mes dando vueltas por eeuu ibas a cualquier cafetería en san francisco y había gente con sus portátiles y no estaban no estaban navegando y mandando email echabas así un poco el ojo y veías que tenían 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 hasta el web storm abierto sabes que estaban una captura de pantalla no 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 era no era no había cámaras no había no era una cámara oculta y no había ese espíritu aquí no tú aquí te ibas a cualquier cafetería con el portátil y poco más que te miraban y campus pues a digamos ese punto que hizo cambiar un poco el ecosistema aquí en madrid y y tal y esto ya hace cinco cinco años de hecho no había nacido mi hija la gente de campus la ha visto crecer allí y ahora todavía me dice cuando vamos a ir a campus yo creo que cambiarlo y extenderlo porque en realidad es eso al final la cultura ya llamarlo startup llamarlo como como queráis pero pero sí que claro al final partió de las grandes ciudades de españa y madrid es uno de los de esos sitios donde cuando carlos está diciendo oye es que hace cinco o seis años estaba empezando pues yo hasta ese momento no escuchara ni la palabra startup si me apuráis entonces bueno al final y aquí todavía era como como película de americana vale muy bien entonces estás en ese punto cuando ya estás con chef y llega un momento en que tú decides ir a trabajar para otra empresa dejar un poquito de lado la creación de contenido como es ese giro porque claro aquí estamos hablando de que estás pasando de una cosa a otra hasta llegar al día de hoy que es un poco aquí el el centro de la de la de la charla que bueno por cierto lo digo aquí en si cuando tengas que irte por favor me dices bryce ya y esto no creo que vamos tirando vamos cerrando que carlos si pues es una persona muy ocupada y yo estoy yo como no tengo hijos pues claro muy fácil eso por eso hace cinco años subía más cosas nada pues pues con la cosa está de estar en el campus de google y de estar en contacto con las comunidades de los gdg o los y bueno pues dicharlas en algunos de fes y tal que por cierto no sé si habéis visto la camiseta que lleva bryce pero es que sin quererlo así quererlo eso es así pues bueno es decir no sentimos pero ha sido así ha sido así que tiene más barba yo menos pero digamos que somos como un clon separados al nacer también como me decían el otro día con el único y bueno pues eso con al estar en tanta relación digamos con google pues el digamos el líder de la región de developer relation que es una bueno ya lo tienen casi todas las empresas no un departamento un poco de estar en contacto con la comunidad de desarrollo porque al final si tu producto es usado por desarrolladores te interesa que la gente bueno pues tengas un soporte de alguna manera no es un poco como las relaciones públicas de las discotecas pero en código no entonces esa es el líder pues coordinaba un poco los no los gdg porque son organismos digamos autónomos pero sí que era el punto de unión entre pues eso el gdg con google no era la persona de contacto y tal y pues surgió la oportunidad de que necesitaba digamos un comúnmente lo llamamos cuando estábamos ahí no una persona que le ayudara justo lo que cuando dijiste el nombre que sé pero pero tienes que repetirlo tienes que repetirlo necesitaba un minion un minion como grupo una persona que estuviera a su lado no un poco ayudándole no en bueno pues hablar con la comunidad y llevar los programas y tal y entonces pues pues me llamó y me dijo oye te interesa porque es un contrato temporal entonces la persona que estaba antes ya se le acaba el contrato y pues sigo necesitando gente y pues que he pensado en ti y tal y claro yo no sé de esto ya voy a grabar un vídeo de mi experiencia no digamos en google y ya lo comento ahí y te llama google y qué haces entonces pues dije pues vamos para allá no y entonces era un trabajo que no era de desarrollo sino que era eso de developer relation que es estar no developer advocate o evangelista porque eso es otro perfil que es más de divulgación en ese caso sino más de más de escuchar no más de escuchar a la comunidad y ver qué necesita cómo les puedes ayudar y como un project manager digamos pero que tus era el manager de gente que no trabajaba para ti porque son comunidades no que funcionan a su libertad pero bueno estar un poco ahí y fue una experiencia bastante interesante no porque era un trabajo que no había hecho nunca eso de gestionar así digamos comunidades eran google y bueno no era no era full time employee que se dice que es que eres empleado de google de pura cepa no pero era un contractor pero aún así pues no tenías correo de google tenías el badge podías ir a la vamos tenía puesto en la oficina aquí en madrid en en torre picasso y bueno pues todo lo de google de la comida gratis y todo eso por lo tenías y bueno fue una experiencia bastante bastante interesante no aprendí mucho dicen por más puestos de red diciendo aquí todo el mundo todo el mundo y entonces es muy interesante y yo como miembro de comunidad en comenzamos a picar al final sí que es ese puente entre que al final que tú eres una comunidad pero que sí que está bajo el paraguas de google en cierto modo aunque seas autónomo como tú dices sí que es ese puente de oye cómo hacemos las cosas cómo las podemos hacer y también todos esos mecanismos que te dan para que tú puedas seguir generando comunidad y ayudando a tu propia comunidad dentro de tu zona entonces bueno es una figura muy importante y que hace falta y que hace falta totalmente y que está muy bien que google la tenga porque después si esto les hay otros que no lo tienen y que ahí sí que vas a tu bola o ya no tienes esa forma de tener en esa pequeña relación con una empresa de la que tú estás usando los productos o que tú también estás ayudando con tu granito de arena a mejorarla no entonces eso está muy bien sí y eso es o sea los los grupos estos de google no no los creo google fueron que nacieron digamos creo que el origen está bueno ahí esto es como como muy todavía no se sabe cuáles son los orígenes reales pero una persona en en república checa empezó el google technologies user group esa persona es de dan frank que le conocerá mucha gente porque es como el que lleva dentro de google si no me equivoco cuando yo trabajo con él las comunidades que no son ahora mismo gdg no porque google también da soporte alguna manera a comunidades que son de open source o que usan una tecnología de google pero no son un gdg por así decirlo y luego también en singapur creo que al mismo tiempo surgió también otro movimiento parecido y en otro país que ahora no recuerdo no entonces eso empezó a creer a crecer y google por no se dio cuenta y dijo pues vamos a vamos a apoyar eso de alguna manera no y está yo luego yo lo veo bien es un punto sea mucha gente que ha empezado en los gdg de organizador luego ya ha conseguido buenos trabajos por simplemente por los contactos que vas haciendo no con google sino con la gente que viene a las charlas que tú organizas o de otros gdg entonces creo que es un es un es un potenciador de talentos y de comunidad formar parte no sólo de los gdg sino de cualquier de cualquier comunidad es algo que siempre he dicho que hay que no puedes ir solo solo bueno pues te puede ir más o menos bien pero cuando haces comunidad todo va mejor mira ahora cómo estamos con streamer coder que vamos a fuego eso 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 a ver si hay camisetas como estas algún día lo diremos otro día también sacaremos a la presentación oficial ojalá 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 a ver qué tal surge eso yo creo que puede salir yo creo que puede salir sí 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 yo tengo joder mirar 250 personas estamos aquí charlando también cuando abren de los inicios también del stream en creación de contenido en español pues dirán bueno se creen que fue carlos creen que fue carlos un día y así serán las cosas que va que va vale muy bien google hacia dónde seguimos hacia porque ahora empieza la época creo que época empresa del hierro podemos llamarla así podemos llamarla de hierro hacia dónde pasamos claro pues eso lo de lo de google como era temporal pues era era un año pasó el año y bueno estuve unos meses que también volvimos a eeuu un menos tiempo creo que estuvimos 15 días o así mi pareja se fue estaba yo todavía en google y se fue con con la niña y su hermano se fueron a eeuu porque había una conferencia de de woman test maker muy muy conocida que es la grace hopper conferencia y es muy difícil que te den una entrada porque tienes que ser estar haciendo un doctorado o algo así no y bueno pues ella por todo el tema de la startup y tal consiguió que le que la invitaran y entonces se fue se fue para allá y ya que iba pues dijo bueno pues así hacemos un poco de turismo y tal y cual entonces ella sí que estuvo casi dos meses con con la niña y con con mi cuñado y yo luego me cuanto acabé google me fui para allá y estuve pues eso el resto de del tiempo y nada pues ahí hice un poco de bypass porque la verdad que los últimos meses en google fueron bastante intensos tuvimos un montón de de summits que son encuentros así que hacemos entre lo que se hacían entre todas las comunidades no ya a nivel de españa hoy a nivel de europa que llevaba también otros países de europa y bueno no paramos de hecho lo hablaba con mi manager digo hemos hecho cuatro summits en un mes yo no sé si te da cuenta me decía no que dices no hemos hecho tanto y luego ya me ha dado la razón dice pues es que es verdad que hicimos esa burrada acabé de hecho yo engordé y todo nunca ha estado tan gordo como aquella vez y de hecho mira me acuerdo que en un summit nos dieron una camiseta y no me la podía poner de lo apretada que me estaba y ahora me está bien para acabar no y entonces bueno pues gracias también un poco a estar en contacto con la comunidad de los gdg en ibm en concreto ibm research que es digamos una división de ibm más pues eso de investigación y desarrollo y estaban trabajando con bueno siguen trabajando con computación cuántica y tal hay casi trabajan en remoto y casi todos los desarrolladores que están en remoto desde españa o pertenecen al gdg como oyente o pertenecen al gdg como organizador no algunos no algunos son raros que no es de ninguna comunidad pero casi todos son de los gdg no y entonces bueno pues conseguí conseguí que me entrevistarán allí para para hacer frontend de la aplicación de ibmq que es el computador cuántico que puedes mandar a puedes correr en la nube como si fuera una cloud función pero digamos un algoritmo cuántico no yo de eso ni idea ni idea yo intenté intenté entenderlo pero es demasiado es demasiado pero bueno estaba en la parte from pues como si fuera el google cloud no de de amazon web service pero digamos de ibm de eso de los computadores cuánticos que tienen ahí por sobre todo en nueva york no y nada pues estuve un año un año trabajando bueno no llegó al año trabajando en remoto desde desde casa con el equipo digamos que el core estaba en nueva york pero bueno ya digo todo casi toda la gente estaba de hecho en orense que creo que tú eres de por ahí iba a contarlo ahora iba a contarlo ahora efectivamente cuando dices eso cómo está ligado los gdg y tal yo me volví hace dos años y medio a mi pueblo que está a media hora de de orense que allí hay un gdg y entonces bueno la idea era también unirme dim una charla en ese gdg tony que es el lead de ese gdg ya trabajaba en ibm y trabajaba contigo y yo le decía pues yo quiero empezar en youtube y carlos ya llevo mucho tiempo siguiéndolo y ya hablaré y dijo pues yo trabajo con carlos no sé entonces al final todo está todo está conectado si no es que estuviéramos en ibm es que éramos del mismo del mismo equipo éramos tres tres fronten bueno tony tony era más full stack pero sí en ese momento pero si éramos tres fronten luego otra persona que hacía un poco de todo y también era como líder digamos no manager pero bueno una mezcla no y eso era un equipo pequeño en lo que era el fronten no luego ya estaba el backend y demás pero digamos que en el equipo estaba allí con tony y la verdad es que es genial de hecho creo que todavía estaba trabajando en ibm fui estábamos bueno mi la mis suegros de padrón de de la coruña y bueno solemos bueno ahora no pero solíamos ir bastante pues así en semana santa en verano y tal y en un viaje de estos pues le dije oye pues a la que vuelvo para madrid me paro en orense y damos una charla y entonces él también lleva js orense o orense o orense js y ahí di una charla también de del jam stack y sí muy guay todos nos conocemos casi así un poco a lo tonto muchas gracias primero voy a hacer así una pequeña pausa muchas gracias a todas las inscripciones una dorian también acaba de regalar cinco cinco sí 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 que barbaridad qué barbaridad muchísimas gracias y no estamos a día de cobro eso eso que ha pasado a la mitad de mes hay que llegar a fin de mes no es buena época para donar nada muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias y veo que este sigue aquí llegando frank acaba de hacer aquí también un prime muchísimas gracias que lo tuve que bajar bueno para que no se corte como carlos no está escuchando las alertas no claro no puede parar entonces he bajado las alertas para que se te siga escuchando aquí porque si no esto es un sonando baja de fondo y tú hablando se nos vuelve loco claro hombre yo creo que en contenido de este tipo es se agradece y siempre desagradece no lo has los follows y las subs pero claro si no a veces el stream es simplemente está diciendo gracias 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 y hay momentos que se agradece igual yo como streamer también que soy te entiendo en este momento que da palo dices que twitch me da la vida está diciendo para alimentar a los gatos ya todos los caminos de la programación llevan a galicia es que sí totalmente de hecho en el ibm research hay mucho mucho gallego vivo es yo creo que es el segundo segundo half no es no sé si el primero uno fue tenerife porque en canarias también hay muchos del equipo y luego hace poco si ya no estaba yo creo que llamaron a un obigo puede ser porque otro se llama poxica pa y bueno nombres de ciudades de allí de nueva york y tal pero el verdadero silicon valley como dice aquí y si andre que es gallego por supuesto también así que bueno que estamos aquí hundiendo hundiendo toda toda la aceleradora esa de la que nos hablabas digo nada aquí nada la tenemos aquí pues si no del vivo de su referencia es el vivo de referencia la verdad es que un buen sitio para el país y la verdad está muy bien joder qué bien a ver vamos ya ya sé si ya sé que vas al límite de tiempo vamos allá al final vale paso por google paso por ibm decide seguir creando contenido a fuego no hay otra empresa por el medio hay alguna más que pasó sí bueno en el ibm con la gente digamos con la que trabajaba estaba bien pero sí que había algunas cosas que no bueno que me chirreaban un poco que bueno viendo viendo la perspectiva quizá era yo que ya lo comenté en el famoso vídeo pero en aquel momento pues no estaba del todo a gusto y durante bueno pues uno de esos bajones me llamó even bright para para un puesto por similar al que estaba en ese momento que era de senior fronten y bueno pues even bright tenía sede en españa porque compró tiquetea que era una empresa aquí de españa pues muy similar a lo que estaba haciendo en bright de ticketing y bueno pues lo compraron y entonces el equipo de ingeniería en españa era prácticamente el de tiquetea no pero ya era even bright y bueno se notaba mucho luego ya cuando cuando entré que era rollo empresa tipo google no se respiraba ese ambiente no y bueno yo venía de estar en remoto total porque salvo un viaje que hicimos a nueva york en plan off-site que también fue vamos la mayor helada que ha habido en nueva york pues justo fue cuando fuimos nosotros la de madrid de este año la de madrid era primavera al lado de la calle cayó porque no era nieve pero bueno sí que cayó un poco de nieve y sobre todo después cuando ya nos volvimos la gente que trabaja allí nos mandaba fotos y era bueno era como con la que cayó aquí no pero allí llegó a haber menos 25 y he comprobado que con menos 25 por muy abrigado que estés cuando llevas cinco minutos en la calle notas que te vas muriendo ya iba del hotel a la cafetería que eran cinco minutos para coger un café y luego de la cafetería a la lanzadera en el autobús que te llevaba al laboratorio que eran otros cinco minutos y gracias a esa parada intermedia logré sobrevivir porque era demás era demasiado de frío y estuvo guay estuvo guay porque bueno pues vimos el laboratorio que tienen allí de que están está en nueva york pero no en manhattan no que parece que nueva york es manhattan sólo no esto estaba pues en los montes allí del destino bien refrigerado por lo que cuentas si son los únicos que ahorraron dinero no sí de hecho claro para que los procesadores esto funcionen tienen que estar en el cero absoluto que es menos 273 grados kelvin o algo así y yo creo que ese día no hizo falta que encendiera apagar todo apagarlo apagar lo que ahorramos entonces nada pues eso me contactó y benbride y dije bueno pues vamos a vamos a probar no lo hice en plan las entrevistas no en plan paso pero bueno oye voy a ver hasta dónde hasta dónde hasta dónde llego no y bueno pues las pasé y estuve allí un año un año trabajando y la verdad es que muy bien muy contento ahí tuve la oportunidad de seguir practicando un poco el inglés porque mi manager era de san francisco y se había venido aquí a españa entonces todos los días hablaba un poco español no se había la oportunidad de que si no te salía la palabra en inglés él te iba a entender en español no pero bueno tenías esa bueno esa ayuda de seguir practicando el inglés y además era alguien que había hecho una startup y a benbride la había comprado entonces tenía mucho rollo emprendedor y tal era ese sí que era full stack full stack porque había hecho de todo había hecho android a ellos no es si se había hecho pero también hacía web bueno hacía de todo hablar de lo que hablara sabía no y luego aparte estaba de manager que era el unicornio dorado le faltaba hacer css de libro y ya era el grial no y nada pues ahí estuve muy bien entre medias pues nació mi segundo hijo de hecho esto en la entrevista lo comenté entonces es algo que siempre agradecido a benbride no porque cuando hice la entrevista dije mira mi hijo van a hacer la hice por la entrevista la haría en mayo no entre no entré en agosto pues la hice junio julio porque fue fue muy rápido todo dije oye mira mi hijo van a hacer en septiembre y yo voy a coger la baja de paternidad no soy de esos que no no yo sigo trabajando yo corro pero que sin problema que sin problema que lo sabían que no había problema tal entonces en eso pues muy muy agradecido no que no pusieran pega sino que encima me apoyasen en eso porque siempre claro vas a una entrevista y dices oye me voy a quedar si eres mujer me voy a quedar embarazada o va a hacer mi hijo pues no te cogen lamentablemente es así pero aquí no aquí eso no pasó y luego bueno pues llegó el cogbiz nuestro amigo el bicho y claro al ser una empresa de eventos pues te puedes imaginar lo que pasó no que ya había menos eventos claro entonces empezó a haber eventos la gente bueno decían que no pasaba nada pero luego pues sí que hubo un ere y bueno pues al final nos algunos pues nos fuimos no yo estaba un poco también ya lo comenté en el vídeo que bueno pues contemos el tema del cobit en la familia lo pasamos mal porque tuvimos un par de casos de chungos pero bueno salió bien ha habido todavía un poco de secuelas pero bueno vamos ya vamos viendo la luz y claro yo no estaba tampoco en estaba en mirar si este css se veía mal o no sabes yo estaba pensando en la gente y entonces pues estuve bastante tiempo pues esto fue cuando dejé de en bright no sé qué fecha es creo que ya me había mudado aquí porque todavía trabajaba aquí algún día pues puede ser por junio y de junio a octubre o así no no hice nada pero nada nada de hecho no me apetecía ni ni grabar grabé algún vídeo y tal pero no no era ya no me apetecía hacer nada ni ni aprender ni nada así que leía y tal pero estaba un poco un poco ido y luego pues ya enlaza un poco nada te iba a decir porque hablamos de que en esta época cuando tú sí que estás más metido en empresa digamos que la parte no de no de actividad en redes propiamente dicho porque yo creo que siempre ha sido una persona que ha intentado compartir y ha sido muy activo pero sí que obviamente llegamos a un punto que es que no nos da tiempo para todo es decir y claro que tienes más cosas que ya no es solo no me da tiempo por trabajo no me da tiempo porque en la vida personal pues hay cosas lo que tú estás diciendo que si cómic no sé qué la familia en general obviamente no no da para todo entonces yo creo que hay un poco yo a lo que quiero ir llegando poquito a poco es al vídeo no es que pasó en ese momento sé que ha habido pues otra empresa más por por el medio muchísimas gracias por la party a cristo muchísimas gracias a dorian que ha donado otros cinco más que ya dice aquí monzón dice aquí monzón que se está enfadando porque le quiere hacer la competencia porque monzón ese es el vip quiere estar ahí arriba y quiere llegar también al vip muchísimas gracias de verdad a todos por estar por aquí entonces todo esto un poco deriva por ir resumiendo por ir en causando lo sí que hay trabajos por un lado hay compartir conocimiento por otro hay vamos llamarle factores externos que en realidad nos van modificando nuestra forma de pensar nuestra forma de trabajar y nuestro ritmo del día a día obviamente la energía que tú tienes con 20 no es la que tienes con 30 y las responsabilidades que tienes con 20 y llega un poco a tú te vuelves y vuelves a estar trabajando pero llega un momento en que ya no hay esas medias cintas y estamos hablando de una situación muy reciente no es decir el vídeo lo publicaste hace que la semana pasada una semana más o menos hace que ha pasado un mes pero fue la semana pasada y todo eso claro en que en que acaba derivando en que un momento tú tienes que decir oye vamos a tomar otra decisión también muy importante y esta vez sí que centrada en algo muy muy concreto pero que ya un poco incluso hasta se podía ver venir por por todo lo que hemos estado contando que nunca has dejado de lado esa parte de que a mí me gusta compartir conocimiento no si digamos que yo el punto así digamos más alto de estar como quiero estar ahora fue justo antes de entrar en google no porque había lanzado unos cursos más o menos yo creo que luego eché cuentas y sí que me daba porque bueno ya sabes que el mundo este del freelance pues hay meses que cobras mucho y otros que no cobras nada no entonces sí que hice una media y si quedaba para un sueldo que yo creo que en aquella época me podía digamos mantener no no tenía niños ni nada entonces me podía haber dado pues esa esa libertad financiera no que todos perseguimos y lo que pasa que te da un poco de miedo no porque dices bueno pero esto será siempre habrá seguirá yendo bien tal al final no tienes un sueldo fijo que es lo que te da un poco de seguridad no sí y en ese momento llegó google y claro luego también por estar en google no podías digamos compartir todo lo que quisieras porque tenía que pasar un poco por bueno por varios filtros no porque al final aunque no eras google pues sí que eras google no de cara afuera entonces se podía no es lo mismo que si trabajas por una empresa pequeña donde bueno pues tú haces tus charlas o lo que sea y no pasa nada pero google cualquier cosa tú imagínate que yo en una charla hubiera dicho que la universidad uy perdón que da el micro que la universidad es una mierda no pues claro luego el titular es google dice que sabes aunque entonces te puedes meter en problemas entonces se mide mucho eso y nunca me dijeron que no hiciera nada pero sí que verdad que te quedas un poco no sé cómo decirte lo como condicionado de bueno a ver si voy a decir algo que no es o voy a hablar de una tecnología que por lo que sea no es compatible porque yo hablaba mucho de firebase y tal porque me gustaba no porque fuera google nada entonces ahí podría seguir hablando pero a lo mejor yo que sé comentaba cosas que no quisieran tal entonces me corté mucho en crear contenido durante ese tiempo y luego bueno eres live también eres parte de la imagen de una empresa y eso está claro que funciona así y que no hay otra cosa es que hubiera contratado de evangelista de tal cosa entonces bueno en ese caso no creo que lo pudiera publicar en mis canales tendría que ser alguno de google o lo que fuera pero claro eso me cortó un poco y para ese camino ese tiempo y luego al entrar en ibm la verdad es que había mucho trabajo y no daba para no daba para ponerse a hacer cosas no así que creo que hice algo pero no no era lo mismo y luego con evenbride igual nace mi segundo hijo y tal pues cada vez menos tiempo no pero sí que he visto que eso era lo que de verdad pues me estaba llamando no entonces sí que no en octubre no esto fue así en octubre empecé a mirar ofertas de empleo que es lo que comento en el vídeo para bueno pues volver no soy programador pues tendré que buscar el trabajo de programador no pero no lo que digo eso no me llamaba ninguna ninguna oferta que encontraba no siempre había algo que no me no me tiraba no me tiraba y como digo no nunca ha sido por el sueldo porque de hecho cuando pasé de ibm a evenbride pasé cobrando la mitad así que nunca no es que me haya cambio de empresa para ganar más siempre he ido he ido a menos he ido a menos yo a mis padres esto nunca le decía lo del sueldo porque si no me dirán pero tú eres tonto porque siempre cuando no se cambia se cambia para ganar más yo me cambio para ganar menos pero bueno a mí mientras me llegara para los gastos de pues eso de casa alimentación los niños y tal lo demás bueno pues te ayuda y me ayuda en cierta manera a poder haber ahorrado y poder pues pillarme estos meses sabáticos que mini jubilaciones que suelo hacer y eso entonces no me llamaba nada no y claro pues yo creo que era un poco eso el cuerpo ya diciéndome no te metas aquí porque no hay señales hay señales hay señales el universo te manda te manda señales pero sí que es verdad que me llegó una oferta de esto por manfred que no sé si la conocéis que es lo lleva david bonilla que es una un correo bueno eso hay un grupo de telegram que te mandan todos los días cinco ofertas y siempre las estaba echando un ojo y hubo una me llamó la atención lo miré y me cuajaba todo no la tecnología el equipo y tal y dije bueno pues vamos a probar no y por nada entré y estuve pues eso estuve no sé si ha llegado a dos meses no entonces por eso fue una sensación un poco dura porque yo estaba a gusto con la gente no no era que ni no había presión de ningún tipo pero yo notaba que pues eso que me bloqueaba en cierta manera que iba más lento me auto imponía digamos presión no porque te contratan de senior pues te entienden que vas a sacar el trabajo en cierto tiempo no y entonces yo me cargo de presión y me y me comía un poco eso no y y entonces claro digo cómo me voy a ir si llevo dos meses no esto que se empieza y si pones en el currículo de hecho no lo tengo puesto en el currículo ni nada porque de hecho claro no dije nunca dónde estaba porque todavía la startup en sí está está haciéndose digamos el producto y cuando sacaran el producto ya se iba a anunciar entonces nunca dije el nombre ni lo diré todavía no sé si lo diré cuando la lancen quedaréis con él con la duda pero vamos que yo creo que van a triunfar porque era un producto bastante interesante una serie de productos bastante interesantes y la gente que hay detrás tiene tiene experiencia tanto haciendo startups como programándola sabes entonces sí que van a ir bien y yo he estado muy a gusto pero sí que es verdad que me notaba así que me bloqueaba y luego bueno pues diversos temas también con los niños con la familia tal que si hospital por un lado que si hospital por otro pues al final no no me centraba mucho no y entonces fue una decisión difícil por eso de que acababa de empezar irme y tal pero bueno yo se lo se lo expliqué a ellos y lo entendieron lo entendieron que bueno me preguntaron que si era por ellos que si podían solucionarlo de alguna forma y y le dije mire esto como esto como las relaciones no cuando te dicen no eres tú soy yo pues esto era igual ellos no ellos lo estaban haciendo perfecto de hecho en un es donde mejor estado casi de de los de los últimos sitios porque había mucha libertad no no había dailies en plan oye que estar a las 11 para hacer la daily tal que has hecho que no has hecho no era más todo muy asíncrono y joder era genial y era además era pequeñito éramos cinco creo en total entre producto marketing negocio y desarrollo éramos cinco entonces joder era como vamos más más alineado no puedes estar pero yo me notaba eso y ya había empezado otra vez a coger un poco el ritmo digamos la las ganas de empezar otra vez que había estado en verano parado porque no me salía de empezar a hacer otra vez contenido compartir y tal y ahí note que digo es que donde sí que noto que tengo ganas de hacer cosas es aquí y en el otro me siento muy bloqueado pero claro por un lado no me da ni para los gatos de dorian y por el otro y por el otro si me da el sueldo no el sustento entonces bueno pues miramos miramos las cuentas y bueno pues da para un tiempo estar sin preocuparse excesivamente si este mes no se cobra bueno pues vamos a vamos a vamos a apostar vamos a apostar al final esto es así hay que apostar estilo estilo chocas esto no es un juego esto no es un juego al final es eso me ha tirado mucho el el emprender no lo hice por eso te comentaba lo de los cómics al principio no que empecé estando en la universidad ya empecé a hacer cosas así de por mi cuenta luego en irlanda estuve de freelance y cuando volví a españa seguí un poco entre freelance informador y eso son han sido muy inestables económicamente porque pues no tienes vale cobro día 25 x euros ya tengo esa seguridad no aquí es hoy no cobro nada mañana sí y luego tal y más líos más quebraderos de cabeza pero digamos que es esa esa zona de confort es la que me gusta es que es que tenemos ese punto de ya ahora ya centrándonos yo creo que incluso en emprendimiento aunque esté ligado a síndrome un poco de ese de burnout de que nos quemamos pero por muchos sentidos es decir ya no digo solo a nivel de trabajo pero tenemos ese punto también masoquista de que parece que queremos ir hasta a los sitios donde donde sabemos que peor pegados vamos a estar pero que quizás mejor vamos a estar nosotros porque aquí nos tienes y alguien lo decía por el chat que por cierto manchado muchísimas gracias por los siete meses decía siempre cobra menos y ahora está en twitch que aún cobra menos no es que claro pero sí que y seguramente aquí carlos también esté conmigo con que vale estamos aquí quizás no no estamos aquí amasando billetes pero pero yo creo que bien nos sentimos en esta plataforma en concreto o cuando decidimos hacer un curso subir un vídeo youtube o estar echando horas en twitter o respondiendo otras cosas no es llegar a ese a ese punto decir quizás no gano por un lado pero gano por el otro y quizás y yo esto lo repito mucho que igual poniendo en balanza dinero satisfacción personal o eso que te ayuda a continuar y decir bueno pues quizás en un año con otro tipo de trabajo yo ya empiezo o ya me salta el chip este de que venga brice hay que hacer otra cosa que ya estás acomodado y yo tampoco soy de quedar mucho tiempo en lo mismo pero en cambio en esto decimos oye pues esto sí que parece que puede mantenernos conformes en algo en concreto no durante durante más tiempo así como sin conformistas y claro yo creo que hemos llegado a ese a ese punto y un poco también por por lo que pasó a nuestro alrededor por muchos motivos pero que al final hemos confluido en decir oye es que esto de compartir esto de estar con la comunidad de seguir día a día creando algo ayudando a crear y formando parte a su vez de eso nos nos ayuda mucho y es una forma también muy muy buena de seguir en este en este mundillo no porque yo creo que hacen falta todas las todas las partes está clarísimo está clarísimo si yo yo leo vamos a muchos gurús que dicen no hazlo que te haga feliz y tal pero es que al final es es eso haz yo hago lo que me hace feliz es aprender historias 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 de bueno frameworks o tecnologías o lo que sea y hacer cosas propias aunque sean chorradas pero bueno hacerlas yo de tener un poco el control y compartirlo y además si encima ayudas a alguien pues por mucho mejor no y eso lo haces porque te gusta dejando a un lado si eso te va a dar dinero no pero luego de alguna manera encuentras encuentras la forma de sacarle rendimiento y que te pueda ser tu tu forma de vida en algún momento no y me pasó con el cómic me pasó igual yo empecé a hacerlo porque me gustaba a los de hecho tengo tengo ahí los los dvds y tal los dvds y ahora está en netflix así que ahora ya no hace falta ni bueno ahora está no sé si lo quitarán de netflix y lo pasarán a disney plus star esto que han sacado ahora sí sí y bueno eso lo hice porque me gustaba a los me gustaba dibujar y dije voy a hacer una parodia estilo así de humor y tal y cual no y lo publicaba gratis lo hacía webcomic que se llamaba no sé si sigue estando esa moda desde cálico y flash creo que eso se dejó de utilizar bueno yo empecé después de la época de cálico el comienzo un poco de consumir y después empezó a caer todo entonces eso yo lo iba publicando dibujaba una página y nada lo colgaba como imagen en un en un blog era era eso no y bueno no había periodicidad porque bueno estaba estudiando entonces pues había semanas que sí que publicaba cada semana pero a lo mejor me tiraba luego un mes en época de exámenes que ahí no había nada no y cuando acabé la primera temporada porque para lo pare de días y por temporada pues pregunté oye os interesa esto a la gente no que porque tenía bastante gente que lo seguía y lo comentaba les interesa tenerlo en papel podemos mirarlo y tal y cual y la gente sí dijo pues estaría chulo cual y sí que miré por editoriales a ver si me lo conseguían publicar y bueno eso si no eres si no eres y bañez o paco roca ahora después no te edita nadie no te dan te dan un abrazo y ya está entonces pregunté a otro autor que conocía que seguía mucho que también hacía parodias de star wars que a lo mejor lo conoces como te gusta star wars que da jmv que hizo los epichodes y claro él se auto editó y tal y entonces le pregunté cómo cómo se autoedita uno dice pues nada preparas un archivo y se lo mandas a una imprenta pagas mil euros para que te impriman x ejemplares y nada y hay una distribuidora a nivel nacional y tal y cual entonces bueno pues me encargué un poco de de todo eso yo antes de eso bueno como yo me gustaban los comis leía más que ahora sí que estaba muy en contacto con la gente del salón del comi de madrid porque estuve incluso trabajando en la entrada picando entradas y entonces tuve un par de años picando entradas y el tercer año estaba en un stand ya la evolución de pica pica tickets a autor no y y nada pues bueno pues me empecé a meter un poco en ese mundillo estuve en el salón de madrid en el de barcelona en el de zaragoza y me llevaba los comis yo ahí en mis cajas y dian y oye pues por lo menos pagaba la imprenta y luego pues pagaba más cosas de hecho me compré un coche de segunda mano con lo que con lo que fui sacando que nos están diciendo claro había un comentario aquí muy cortito que decía pero hay que pagar las facturas a modo de que si oye estamos contando aquí pero también hay que hay que dejar la visión yo en ese momento cuando el cómic yo estaba en casa de mis padres estudiando todavía tengo tenía esa ventaja no ahora hombre ahora tengo ahorrado entonces puedo depender más más de mí mismo pero claro en aquel momento era así entiendo que cada situación es es otra no pero que sí que me dio me dio un sueldo también un poco los cómics lo que pasa que claro has estudiado informática y vas a dibujar qué coño es esto y que y que a ver seamos realistas de pica piques a pintapis que también tenemos que ser realistas que al final no somos tontos nosotros seguimos buscando el dinero aquí también es decir joder ostias no se trata obviamente ojalá se pudiera compartir y pagar las facturas con cariño por supuesto nada pero bueno la realidad es que también persiguiendo lo que pasa que puede ser un camino más complejo mucho más complejo que llegar a una empresa decir oye yo llevo 10 años programando y dame un trabajo facturas pagadas es decir con una persona que lleva tantos años para pagar las facturas te va a llegar otra cosa es hacerte rico pero para pagar facturas te va a llegar porque por suerte en nuestro trabajo pues bueno sí que sí que se cubre eso no pero también se puede conseguir por esta parte yo creo que es el camino duro eso que decimos de la parte un poco más y hombre está claro que sólo de tweets y youtube es difícil es difícil a no ser que seas pues de los de arriba no digo yo que ya con eso pues tiran y tiran de sobra que se van a hasta otros países pero yo creo que es una ayuda te puede cubrir en cierta parte algunos gastos pero sí que necesitas hacer otras cosas no un contenido quizá más más de pago los libros sabes son digamos está el producto de entrada que es el gratuito y luego está no porque o sea yo puedo seguir haciendo cosas gratis pero si tengo algo que lo soporte de alguna manera no porque lo dices tú de amor yo al carrefour le puedo dar mucho amor al cajero pero no me va no te va a dejar pasar de ahí no me va a dejar pasar sobre todo en la seguridad de la puerta está claro pero bueno yo creo que ahí lo importante es eso el intentar perseguirlo cuando nos lo podemos permitir y también también salía por el chat oye lo suyo es tener un colchón por así decirlo que tengas algo no tirarte o sea hay gente que se pasa a este mundo por ejemplo el choca no que conocido dejó el trabajo cuando ya tweets ya le estaba dando lo que estaba cobrando en el otro lado no entonces dijo pues ahora me cambio pero claro no aún así él estaba recibiendo ya de tweets eso porque estaba sin parar o sea estaba sus ocho horas o las que echará en el en el real madrid dice editores de vídeo más luego que echar seis o siete horas de streaming al día y eso bueno porque es joven es joven todavía y eso y bueno ya se le ve las entradas que tiene el hombre porque serán todos lo hicimos el echar mucho tiempo yo también trabajaba y también me ponía yo a picar al llegar a casa y estaba todo el todo el día y pero yo creo que tenemos que ser un poco también conscientes de eso el tirarse a la piscina y saber cuándo hacerlo siempre va a haber algo si no todo el mundo lo haría claro claro si fuera seguro pues no daría gracia claro estaríamos charlando aquí todo el día en vez de estar un par de horas estaríamos ocho horas y de verdad esto esto nos pagará las facturas pero bueno la verdad que repaso más más interesante y con tantos giros yo creo si es como una película no tiene cambios de guión tiene cliff changers entonces bueno que esperamos que esperamos de el renovado renovado carlos hazaustre pero de vuelta en el compartiendo conocimiento mainstream bueno espero espero no morir eso de primera y nada pues seguir un poco este rollo me propuse así en plan loco llegar pues por tener un okr no llegar a 100.000 suscriptores en youtube por la por tener ese 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 cuadrito plateado que tiene por la placa por otra cosa ahora ya no vamos es por tener eso no luego ya se acabó entonces bueno sé que es difícil porque ahora mismo estoy en casi 40.000 y esto bueno pues me queda más de la mitad no sé que sí que no es algo lineal suele ir exponencial pero bueno tener el objetivo ahí en mente te ayuda pues hacer acciones y a las acciones que estoy haciendo es por lo menos sacar un vídeo a la semana que yo creo que eso poco a poco pues lo va lo va a ir haciendo crecer pero vamos no me no es que me vaya a hacer ya ala te dan tienes los 100.000 y ya ya eres rico no pero bueno es como un una meta que sigue sin pagar también facturas si lo venden la plata no sé qué tal está ahora es buena plata no sé si tuviste alguna en la mano pero como es muy buena de verdad entonces del euro también si la llegará del millón yo te digo que si la muerdo me quedo con ella en la boca así que creo que estamos en ese nivel los programadores siempre hablan de cómo cambian de trabajo cómo es la situación de renunciar un trabajo dejar un proyecto a la mitad bueno es el mercado amigo es decir a veces tenemos que mirar si nos preocupamos solo por las empresas tampoco tiramos nosotros hacia arriba obviamente tienes que estar alineado y tiene no tienes que ser sinvergüenza pero como quien dice una cosa es dejar tirada a la gente y otra cosa es llegar a un punto y decir joder lo siento pero yo también tengo que mirar por mí y además que este mercado que hay mucha hay mucha oferta y más oferta que demanda prácticamente no entonces si estás mal en un sitio por lo que sea pues no tienes por qué estar ahí siempre no puedes cambiar hay otras cosas y que además llega un momento ya depende mucho de las personas no hay gente que pues le gusta estar siempre digamos en la misma onda al mismo nivel y está a gusto ahí pues no no se cambia no y hacer siempre lo mismo no todo muy mecánico pero si tienes un poco de ganas de probar otras cosas y tal pues al cabo de unos años en la misma empresa si encima es el mismo producto o el mismo proyecto yo creo que te llama a cambiar no yo creo que a ti te pasa un poco no siendo freelance pues puedes variar no puedes estar un día en un lado un día en otro y eso también por lo menos en mi caso no sé si decir la palabra aburrirme pero no a no caer en ese en ese plan tan monótono de día tras día lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo entonces yo creo que eso también es decir tengo la facilidad de cambiar e incluso quizás pues youtube no me ayuda a lo que decíamos a pagar facturas pero sí que me ayuda a decir pues ya tengo una cosa que es muy muy diferente porque no tiene nada que ver en estar programando a nivel de producto que a decir es que me voy a hacer un tutorial o me vengo aquí a twitter a charlar o no sé qué y eso como es que esos cambios de contexto dentro de lo malos que son los cambios de contexto estos sí pero ayuda ayuda sí que ayudan a tener otras cosas en la cabeza y que en realidad la base es la es la misma es decir estamos hablando de tecnología o de programación en diferentes ámbitos o especialidades pero al final siempre estamos sobre lo mismo y eso también ayuda a no cansarte y a llegar un día de tengo que parar porque a mí eso me tiene pasado y me tiene trabajando yo creo que tantas horas ahora como en empresa privada yo ahora tuve que parar pero tuve que echar el freno un poquito pero en mi empresa privada tuve que no podría no de golpe de decir o lo dejo o me vuelvo loco no ya es una vez algo más los proyectos no son para toda la vida mejor tienes un proyecto que son varios meses y te pide más pero es algo que puedes ir bueno sabes que puede acabar en un momento y tienes otra cosa puedes descansar si quieres descansar pues esos días no no trabajas ya no cobras no los cobras pero bueno te ofrece esa flexibilidad no y como digo eso no es algo que le valga a todo el mundo no hay gente que prefiere más estabilidad en ese sentido si mira nos siguen con la pregunta sobre esto de dejar el proyecto a la mitad es puedes volver a trabajar en esa empresa no puedes decir hombre todo depende yo creo no depende mucho o sea el proyecto siempre nunca se acaba o sea siempre va a haber algo que hacer nunca la programación y los productos nunca están terminados sino pues no saldría facebook ya no tendría desarrolladores ya está y pensar que hay muchas formas de irse de una empresa es decir el dejar una empresa no no penséis esto o igual en el mundo de los programadores que cambiamos más de empresa o que parece que es algo más habitual esto no es como antes que dabas portazo y como la empresa la que estabas iba a ser la empresa la que empezabas y en la que te morías cuando te ibas eso ya era un no volver no es decir las empresas también saben cómo funciona el sector no no son tontos entonces obviamente saben también cómo va a funcionar el flujo de trabajadores y cómo pueden cambiar y muchas empresas son conscientes de decir oye pues tú necesitas una pausa un cambio o no puedo competir con lo que te paga en otro lado es decir esto las empresas también lo saben entonces bueno yo creo que eso lo tenemos que tener muy de todas formas siempre como digo hay empresas ahí a patadas no o sea yo personalmente si pudiera ya de claro depende de la empresa si te quiere contratar o no pero yo volvería a google y volvería a ben bright por ejemplo perfectamente no tendría ningún problema otra cosa que el problema lo tengan ellos no o tal o que no sé no se den las circunstancias pero vamos que hay infinidad hay infinidad de empresas eso no no debería suponer pues bueno yo creo que ya un poco viendo todo esto ya danos yo que sé una especie de consejo a la hora de dedicarnos a lo que nos gusta o a la que nos o a lo que no nos gusta y después ya una despedida ya más cierre donde te podemos encontrar y ahora sí que ya os lo digo yo si ponéis carlos azaustre si os vais a su vez que la tengo todo tenéis todo y tenéis todo de una forma como buen creador web podemos encontrar todo en su página de una forma muy 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 simple y pero bueno en cualquier red uso el mismo tengo el mismo nick eso es es un poco difícil de teclear por el apellido pero bueno me aseguro que no hay otro igual también muy importante también muy importante hay 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 otro que se llama igual creo que es no sé de qué ciudad era de andalucía pero no se parece a mí entonces es si hay otro carlos azaustre porque no fastidies yo sí que me aseguré que no había un braismoure por ahí que me pudiera que me pudiera hundir yo sí hay otro hay otro igual hay uno pero está en un campo muy muy diferente al mío entonces dije bueno creo que no vamos a chocar en ningún momento yo creo que informáticos no hay muchos entonces bueno como consejos eso tu consejo o tu experiencia o qué crees que llegado a este punto después de diez años de empresas de cambios y de diferentes roles que has seguido que qué es lo que mejor te ha funcionado por lo menos para llegar a donde a donde estás ahora mismo pues yo creo que lo principal es que hagas lo que de verdad te guste sin mirar si eso te va a dar más dinero o menos dinero porque yo he probado en varias campos y siempre hay alguna manera o sea no lo va a saber directamente ni lo vas a ver el primer día a lo mejor pasa un tiempo le encuentras una salida digamos que te puede permitir sostenerte de alguna manera no a mí me pasó con los cómics y me pasó con me pasó con esto de compartir contenido no no es fácil pero yo creo que tienes que intentar siempre pensar por ti estar a gusto tú y como decía el cordobés quererte a ti a ti mucho y todo de verdad de deporte creo que que eso no es no buscar siempre porque aquí gano más me voy a ir a ese campo porque así pasa que luego hay muchas profesiones que la gente no no tiene vocación y se nota no hay cuántas veces hemos dado con un médico que es un o sea hay los dos extremos o es malísimo o es el doctor house no entonces ahí se ve cuando lo ha estudiado y trabaja en eso porque lo ama y cuando es porque mi padre y mi abuelo fueron médicos yo también soy médico y no ahí sí que no va a ser primordial si nos dedicamos a algo que nos dediquemos siempre que podamos obviamente volvemos al tema facturas pero siempre que podamos intentar buscar algo que de verdad haya algo más allá y nos lo resume muy bien santi está diciendo saber inglés es la clave y buscar dinero como fin último es un gran error obviamente es necesario pero únicamente trabajar para el dinero va a llegar un no porque te va a quemar claro no seremos felices porque sólo con el dinero tampoco podemos comprar la felicidad ayuda pero no no y hoy si estás en etapa estudiante igual no hay mucha gente voy a estudiar esto porque va a haber más salida y tal últimamente las salidas profesionales no tienen nada que ver no antes era hoy cuando era un ingeniero era vamos le llamaban un excelentísimo señor don y ahora pues ya ves lo que es no entonces eso no te dejes guiar los padres en esto pues claro han vivido otra época que era muy diferente trabajos de 20 30 años en el mismo sitio sueldos estables y eso ahora no existe entonces tienes que hacer lo que te guste y cuando pone ahí dar mario lo de saber inglés pues igual no sé a quién leí una vez que dijo yo a mis hijos les voy a decir que aprendan inglés matemáticas y y que viajen y ya está y que hagan y después ya lo que lo que les surja porque si en cuanto hace el mundo matemáticas para que no te engañen en ningún lado y el inglés para que te puedas comunicar pues ya está y si puedes comprar algún bitcoin y tenerlo ahí pues